Donde hay hoteles puede haber AirBnBs. Y se van a ser multimillonarios de la noche a la mañana. Tenemos que entender que esto es un negocio donde hay costos operativos, porque es una operación. Una propiedad que genera a lo mejor 5.000, 6.000 dólares al mes. Creo que es un modelo de negocio bastante rentable. Él y yo éramos rivales. Es que este mes hemos perdido dinero. Dios mío, dice ya, pero ganamos 5 veces más el mes pasado. Una de las cosas que has dicho es que no es fácil. A mí me gustan los retos. Están muy pendientes de los clientes. Al final, esto es un negocio de hospitality. Hemos tenido varias historias raras de un tipo que, bueno, con poquita ropa, por no decir nada de ropa, se puso en el balcón a gritar a las 3 de la mañana porque quería cantar. Hoy vamos a recibir una masterclass de las rentas cortas, de los millones raíces. Tengo a Gonzalo, que es un mega experto. Tenemos súper buen feedback de él. Pero, ¿qué pasa con tu nombre, Gonzalo? ¿Qué le pasa? Contame lo largo que es. Gonzalo José Ruiz de Castroviejo. Ese es solo un apellido. ¿Qué pasó? ¿Papá, mamá tenían un montón de opciones? Decidieron que un nombre largo con el apellido del abuelo, con el nombre de la familia, que son dos apellidos a la vez y al final es una cosa larguísima que, bueno, hay que tener. ¿Y tú prefieres que te digan? Gonzalo, está bien. Ok, y lo del apellido. ¿Me estabas contando detrás de Bambalinas una historia buenísima de tu infancia? Sí, que en mi escuela teníamos a… yo era Gonzalo José Ruiz de Castroviejo, la gente me llamaba Gonzalo Ruiz de Castroviejo, y había otro chico que se llamaba Gonzalo Ruiz. Entonces, siempre que me decían Gonzalo Ruiz, a mí no me hace ninguna gracia porque él y yo éramos rivales, nos gustaba la misma chica, él salió con ella al principio, luego salí yo con ella y al final ya hicimos como las fases, pero fuéramos grandes rivales. Entonces, pero queda ahí la cosita psicológica. Ahora siempre le quedan, ¿eh? Sí, no a Fallo Ruiz, no, no, yo no soy ese. Bueno, Gonzalo, vamos a contarle a la gente que estamos en Benao y que hemos aprendido mucho de los short-term rentals, sobre todo nosotros que nos quedamos en una de las villas que tiene Azuero Rentals. Sí, exacto. Entonces, sí quería hacerte un par de preguntas porque en Milux nos llegan muchísimos inversores y hay muchos de ellos que obviamente tienen esta ilusión de que esto les va a cambiar la vida y se van a hacer multimillonarios de la noche a la mañana. Ojo, puede pasar, sí. Sin embargo, siento que la asesoría correcta para poder tener tu inversión dando buenos dividendos, tu hospedarse en buenas manos, involucra mucho conocimiento y lamentablemente las redes pueden hacer lo opuesto. Recibir esa información como vuélvete el maestro del Airbnb por $7.99 con este libro que te va a hacer millonar. Esas cosas hay veces que la gente las cree. Entonces, tú que estás tan, tan metido en este rubro, ¿cuáles serían aquellos consejos que les das a tus amigos inversores, aquellos que tú aprendiste como inversor y aquellos que nos darías a nosotros para asesorar correctamente a nuestros clientes, cuando ellos empiezan sin experiencia previa a meterse en el rubro de la inversión para rentas cortas? Sí, bueno, primero una frase que tenemos mucho en el mercado de real estate, que viene mucho del mercado americano, es ¿cuáles son las tres cosas más importantes de una propiedad? Que es location, 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 y eso aplica también para este mercado. Y aplica también para el que quiere comprar para uno vivir, ¿no? O sea, también. Y que 100% vale. Es el, siempre es lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que yo le digo a mis clientes es que tienen que tener claro si la zona donde quieren hacer un negocio de rentas es una zona que tiene demanda o no. Zonas que pueden tener demanda cerca de zonas turísticas, cerca de atracciones, cerca de un aeropuerto, cerca de lo que llamamos turismo convencional, donde hay hoteles puede haber Airbnbs. Y son zonas que no son atractivas. Una zona súper residencial, con mucha seguridad, que es más para un plan familiar, no es bueno para Airbnbs. O sea, no combinen bien Airbnbs o el modelo de short term, no combinan bien los dos. Con requidencia en long term. Entonces, primer consejo diríamos hacer un poquito de estudio de mercado, tener claro si la propiedad que voy a adquirir funciona para este modelo de negocio o si no funciona. Entonces, en el caso de que no funcione, pues es mejor buscar otra propiedad o tomar esa inversión como otro tipo de especulación inmobiliaria o para vivir o para simplemente rentar y tener ahí una renta fija. Bueno, excelente. Ahora, ¿qué pasa si ya compramos el inmueble, ya pasamos por la asesoría de buscar un buen location? ¿Cuál es el siguiente step? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Ya conseguí la casa o el apartamento? Sí. Bueno, si ya consigo la casa y ya sé que es un ambiente donde hay cierta competencia y hay gente que ya tiene su tráfico ahí. El diablo está en los detalles. Muchas veces hay que pensar muy bien cuál es el inventario mínimo que tiene cada casa de tener televisión, tener una cocina que esté bien equipada, tener toallas. Yo recomiendo, por ejemplo, todos los sábanas y toallas que sean blancas tipo hotelería, que no sean cosas muy personalizadas, que se estropeen y que sean fáciles de lavar. Y luego estar muy pendiente de los clientes. Al final, esto es un negocio de hospitality y tienes que estar pendiente de los clientes y de sus necesidades y cuando van al apartamento y que estén disfrutando y que todo funcione, el aire, todo eso. Es un poquito como el... ¿Y qué conviene más? ¿Tener una empresa que te maneja las propiedades en short term o ser tú mismo el que estás ahí, el que recibe al cliente, el involucrándote? Es una decisión que es muy personal. Yo normalmente lo que les recomiendo a muchos amigos me preguntan, me dicen, oye, mira, yo tengo una casa que estoy en la playa, pero tú no tienes allí operaciones, te interesa manejármela. Yo realmente, por ejemplo, como administrador de propiedades profesional, no agarro una sola unidad que esté muy aislada del resto de mi inventario. Entonces, si vas a manejar solamente una propiedad, yo recomiendo que sea algo donde tú vivas cerca. Porque puedes solucionar problemas, incendios, cualquier cosa, puedes estar pendiente de tu propiedad. Mientras que si yo a lo mejor estoy viviendo en Estados Unidos y tengo aquí una propiedad en Panamá, es mejor que trabajes con un profesional y que ellos tengan el equipo local y la capacidad de atender cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de situación, local wait. Ok, y el inversor a la hora de ya decidir que va a contratar a una empresa para el manejo completo de la propiedad, ¿qué es lo que más tiene que fijarse? O sea, ¿cuáles son aquellas preguntas que le tengo que hacer a mi agencia de property management para yo decidirme por esa agencia y no por eso? Vale, bueno. Primero, el tema de los números siempre va a ser bastante importante. Tenemos que entender que esto es un negocio donde hay costos operativos, porque es una operación. Entonces, muchas veces la gente viene con los conocimientos de ya tengo una vivienda y ya la he rentado. Entonces, mi apartamento, por poner el número cerrado, lo alquilo por mil dólares al mes. Entonces, yo sé perfectamente mi hipoteca, mis números, cuánto es el alquiler, lo que le estoy ganando la propiedad. Esto es un negocio operativo donde hay costes variables, porque ya ahora, por ejemplo, si tú alquilas un apartamento a alguien long term, tú no pagas el tema de la electricidad, tú no pagas los mantenimientos, internet, todo eso. Esa ecuación ahora cambia porque yo estoy absorbiendo todos esos gastos fijos que van correlativos también a la operación. Y nosotros, fuéramos sinceros, agarrar un flujo de cash un poquito más alto, pero igual tienes muchos gastos. Entonces, yo primero necesitaría que me inspire confianza a la persona que me va a administrar mi propiedad en que conozca bien los números. Porque una propiedad que genera a lo mejor 5.000, 6.000 dólares al mes bruto, realmente el beneficio para el propietario va después de un buen corte entre 40 y 60% de gastos fijos operativos, comisiones a Airbnb o comisiones a la empresa que te lo está gestionando. Entonces, realmente sí se genera mucho más, pero también tiene unos gastos mucho más grandes. Entonces, hay que tener en cuenta que la gente tiene que manejar muy bien esos números. Y de tantas propiedades que tú manejas y tantos clientes que has tenido, ¿no nos puedes compartir de repente cuáles han sido las peores historias de tus huéspedes? Sin nombrar ni nacionalidades, ni nombres, ni esas cosas, pero me imagino que debes tener tus top 3 de historias por ahí. Sí, hemos tenido varias historias raras de... O sea, esto es al final como un hotel y los hoteles también pasan muchas cosas. Entonces, hemos tenido desde un tipo que, bueno, con poquita ropa, por no decir nada de ropa, se puso en el balcón a gritar a las 3 de la mañana porque quería cantar. Sí, estaba feliz. Y ser libre. Y ser libre, todos los vecinos diciendo, ¿qué pasa aquí? Fiestas a lo mejor que inesperadas, que ya eso hay que aprender a mitigarlo. Luego, no sé, todo tipo de situaciones de gente que también es como... no tiene unos estándares de higiene convencionales. Entonces, al final lo bueno que tiene es que, como siempre hacemos cosas de limpieza profunda y todo eso, pues lo erradicamos, pero sí que hay muchas historias curiosas de, en muchos casos, de excentricidades muy locas. De gente que... un cliente que le roba al de al lado, le roba la barbacoa para cocinar y luego se la deja sucia. Y entonces nos llama a nosotros, ese tipo de cosas así. Hay muchos casos de muchas historias. Vale, eso siempre tiene su parte divertida, su parte sucia. Ok, pero volviendo al negocio como tal, ¿es realmente un negocio tener propiedades en renta por...? Se puede hacer con un modelo de negocio perfectamente. Pues es algo que lo recomendarías. Obviamente siempre buscando location y buscando los números correctos. Exactamente. Yo es un modelo de negocio que sí recomiendo, siempre y cuando se tenga muy claro cómo funciona. Un factor también que creo que es muy importante es el tema de la estacionalidad, que a los propietarios les cuesta mucho, porque cuando estás acostumbrado a una renta fija, todos los meses sabes lo que te va a llevar y tienes un modelo de predicción muy tonto, que es lo que pasa este mes, va a pasar seguramente el mes que viene. En tema de rentals, tenemos picos súper grandes, yo que sé, hay por ejemplo una convención en la ciudad, y todos los precios suben y todos los hoteles están ocupados, y es más o menos como también funciona en el mundo de la hotelería, y nosotros tenemos también eso, o sea, ese precio dinámico que va subiendo y tienes un mes con un pico muy alto. Y es posible que ese pico muy alto venga seguido de un mes que tiene una ocupación muy mala. Y entonces a la gente le da como mucho vértigo ver esos temas de, es que este mes hemos perdido dinero, Dios mío, y dice, ya, pero ganamos cinco veces más el mes pasado. Entonces, todos los números hay que tratar de verlos como un promedio anual. Y cuando elegimos una agencia de property management, ¿cuál es el porcentaje promedio que en Panamá están cobrando las empresas? Está todo en torno al 20%, más o menos. Hay algunos que cobran 25%, hay algunos que cobran un poquito menos. También hay casos de gente que dice que cobran menos de eso, a mí eso me parece sospechoso. A mí también. Hay unos costes fijos. Hay unas publicidades que me quedo como, wow, aquí tiene que haber gato encerrado, porque tal como nos dijiste en una reunión que tuvimos, obviamente trabajar por un porcentaje muchísimo menor a un 20%, al final no dan los costos. No dan los costos. Para poder administrar cómo corresponde. Sí. Bárbaro. Me hablabas también de iBoofs cuando estábamos en el almuerzo, de los check-in en persona. Sí. Y me llamó mucho la atención porque como se escucha tanto esto de que, ah, deja la llave y que todo es ahora self-service. Sí. ¿Por qué recomiendas el check-in así en persona, Facebook? Bueno, el tema de, o sea, tener toda la infraestructura para que sea self-check-in es fundamental, sobre todo para las variables de una persona que viene a las 3 de la mañana no le voy a recibir en persona, pero en un horario convencional, yo recomiendo eso primero por hacer un primer filtro, tienes una sensación también con la gente. Y ya ves si lo que ellos te han dicho de cuánta gente viene al apartamento, para qué lo van a usar, que no va a ser para una fiesta o para tal, obviamente si vienen 20 personas con cooler a meterse en tu apartamento, ya sabes, no, sorry, pero estamos en contra de esto. Sí, o como dijiste, ahora sean de tres San Bernardos. Exactamente. O tengo cinco, o sea, ¿puedo traer mascotas? Sí, tiene un pequeño fit de limpieza extra y trae cinco San Bernardos gigantescos y te trae todo en el apartamento. Entonces, nosotros utilizamos eso como un filtro para que la G, para comprobar que todo eso funciona, al mismo tiempo hacemos un filtro de que todo esté bien en la propiedad, porque hay veces que, bueno, una persona, el personal de limpieza puede haberse olvidado, porque errores tenemos todos, de poner toallas. Entonces, se puede aprovechar en ese momento para antes de que sea un problema y que te llamen a las 11 de la noche, oye, iba a salir de la ducha y no hay toallas. Claro. Podemos revisar que todo esté en orden y dar un mejor servicio. ¿Y cómo estás con los índices, por ejemplo, de robos o ese tipo de cosas que a veces el inversor se asusta? Oh, guau, no, no voy a poner a Lexus en el apartamento por si me los roban, no voy a poner tal cosa. ¿Es real eso? O sea, el nivel de robos es así de algo. No, yo no. Mira, nosotros en nuestra experiencia, lo que hablamos primero con los clientes es que si tienes temas personales, no estén en la casa. O sea, un retrato de la abuela con un marquito de plata porque la quieres mucho y tal, es mejor que lo pongas en tu residencia, porque sí puede ser sujeta, que se rompa, que se estropee, que cualquier cosa. Entonces, todas las cosas que tenemos en los apartamentos normalmente son cosas que están hechas para recibir huéspedes y que sean piezas intercambiables. Cuanto más personalización de cosas privadas de uno, peor es... Y de obras de arte, qué peor es todo. No, 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 obras de arte, esas cosas, no, no, esas cosas las mejor que no. Yo me podría quedar hablando contigo toda la tarde porque la verdad que el short term me parece un tema interesantísimo. Como prácticamente de nunca acabar porque, Dios, pasan tantas cosas y tiene tantas variables. Pero bueno, como para resumir, dame tu top tres de motivos por los cuales elegiste trabajar en este rubro de los rentals, de los short terms, de la atención al cliente. Porque créeme que no todos somos capaces de hacerlo. Se necesita una paciencia de oro. Pero sí, digamos, ¿cuáles son tus motivos más fuertes para que este sea como el core de tu negocio hoy? Bueno, una de las cosas que has dicho es que no es fácil. A mí me gustan los retos. Entonces, hay gente que le gusta tener negocios que sean todos suaves. Yo estoy acostumbrado a los retos y la verdad es que me divierte. El punto número dos es, creo que es un modelo de negocio bastante rentable. Ayuda mucho a cambiar los números de una inversión solamente inmobiliaria. Es una cosa que te ayuda bastante a desarrollar un portafolio que además puede ser escalable porque ya tienes ingresos fijos con una renta variable. Y el tercero sería porque descubres, o sea, conoces gente de todo el mundo, recibes gente de todo el mundo, hay gente que es un poquito más, a lo mejor más desagradable o menos amigable o lo que sea, pero luego también conoces gente interesantísima de todos los sitios. Eso es cierto. En el mundo de las bienes raíces, la verdad que conoces gente tan interesante. Así es. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tanta información y por tu simpatía, sobre todo, que me has contestado hasta las preguntas más lotas. No hay ningún problema. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao.